Buenas noches a todos. Hoy es casi que me atrevo a daros un titular, pero no es verdad. Tengo la sensación que, igual que contra Valladolid, que nuestro equipo no se rinde nunca. No nos rindimos, es verdad. Lo intentamos hasta el final, pero lamentablemente no llegamos. No nos llega para ganar. No nos llegó en Valladolid y no nos ha llegado hoy. El partido en línea general de Valladolid tiene una lectura bastante simple. Ha habido aproximadamente unos dos minutos y medio o tres minutos donde hemos perdido el control del juego. Hemos tomado malas decisiones, malos tiros. Tácticamente nos equivocamos. En cuarenta minutos, dos minutos y medio malos, nos cuesta el partido. Contra un equipo como Betis, no puede ser viviente ese tipo de lujos. Y luego hemos vuelto a intentar meternos y lo hemos conseguido, pero lamentablemente no llegamos. Necesitamos la ayuda de todos. Un equipo como el nuestro no puede ganar con cinco o seis jugadores sumados. Necesitamos diez. Porque aunque entrenemos muy bien y gente durante la semana entrene tremendamente bien, bueno, pues quizá falta la personalidad suficiente para plasmarlo cuando se necesita, que es en el partido. Y al final pues hace sumas y ves el esfuerzo enorme que hacemos a nivel físico, incluso a nivel mental, de estar metidos, 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 intentar no salirnos, pero la suma no nos da para ganar. Necesitamos más gente que aporte para que ese trabajo que estamos haciendo y no se vea recompensado con victorias. No tengo la sensación de que hemos mejorado mucho en estos dos partidos y con el partido de Coruña, porque ganas a Coruña, pierdes en las prórrogas y aquí compites contra un equipo como Betis, pero sí que tengo la sensación de que necesitamos que todo el mundo sume para poder ganar, porque si no estamos ahí al límite, pero no va a ser. Hemos hecho, yo creo que para hacerlo un poquito tácticamente, creo que hemos defendido muy correctamente. Ellos nos anotaron en los dos primeros cuartos, creo que ninguno de los pequeños anotó tras haber jugado hacer su juego Betis, sino que fue balones sueltos, que no conseguíamos coger, les llegaban ellos, yo midi nos hacía un triple, porque evidentemente tiene mucha calidad, López igual, nos ha metido en las trajes en momentos importantes y luego sí que nos ha lastrado un poquito el tema del rebote en momentos finales puntuales. Si queríamos poder rebotear, estábamos en dinámica de poder meternos, nos ha faltado eso. Pero no puedo echarle en cara absolutamente nada al equipo, sí que tenemos que tener una mejora individual en la suma para poder ganar. ¿Y en qué que hace falta para que se produzca esta suma? Pues, jugadores que entrenan muy bien, lo hagan en el juego, el mido piernas, e intentar recuperar a Andy y recuperar a Dani, porque se ha notado muchísimo la rotación de no tenerlo, se ha notado una barbaridad. No tiene nada de su rodilla, pero durante el entrenamiento, durante la semana, se hizo daño a un actor, y la rotación de Dani para nosotros es vital. Porque es un jugador que se había sumado, nos ayudaba a ganar, nos ayudó a ganar en Coruña, y ahora lo hemos perdido para este partido. Entonces se nota mucho, estamos ahora con un déficit de sumas. ¿Cree que puede estar para el siguiente partido? ¿Y por una parte? ¿Cree que puede estar para el siguiente partido? Yo creo que sí, yo creo que él lo ha intentado, ha hecho el calentamiento, pero se ha notado que no tenía fuerza. Y no podíamos arriesgar, porque no estamos en condiciones de poder arriesgar. Y porque a lo mejor el hecho de estar con el actor hace un mal gesto, y lo que yo no quiero, ni por asomo, es que su rodilla se resienta. Eso va perfecto. Y yo lo he notado. Miraba para atrás y me encontraba a ver gente que realmente nos ayudase a ganar. Gente que fuera a trabajar y que me ayuda todos los días. Todos. Pero hay que responsabilizarse ahora que hay un momento de detener, de mirar, de ver que tengo que dar un pasaje adelante, porque si no mi equipo no llega. Con gente que lo intenta todos los días. Pero hay que hacerlo cuando hay que hacerlo. Qué simpatía. ¿Y Guillermo al tobillo? ¿Qué es el tobillo que te dio? Sí, Guillermo se hizo daño durante toda la primera, durante la primera parte de la semana no pudo entrenar. Intentamos recuperarlo. Y bueno, cuando tienen que cargar muchos minutos, pues te puede pasar un poco de cosas y lamentablemente se ha hecho daño otra vez. Espero que no sea nada, pero sí se tendrá que perder por lo menos dos o tres días o, vamos a ver, para poder llegar al domingo a Palma. Por lo menos tenemos una semana larga y vamos a intentar recuperar a la gente, a Dani y a Guillermo. ¡Gracias! Katsuh 8 Katsuh 8 uhan Lado B B